Hablemos de las niñas buenas, las niñas obedientes, las niñas que se portan bien, las niñas que nos agradan con su comportamiento y que de alguna manera nos gusta expresarlo públicamente, exponerlas y decir a todo el mundo lo bien que se portan, lo buenas que son, las buenas notas que sacan en el colegio, de alguna manera ellas son las que hablan de nosotras, si son buenas yo algo estaré haciendo bien, aunque a veces es el temperamento que tienen, que es el que les permite adaptarse fácilmente a los cambios, eso no quiere decir que porque no expresen su desacuerdo, porque no expresen que no les gusta lo que estamos haciendo, eso no quiere decir que sean buenas, sino simplemente que lo que les estamos proponiendo, que es ir a casa, dejar de jugar, pues de momento no les supone ningún problema. Cuando les enviamos ese tipo de etiquetas que parece que porque son positivas son buenas, les estamos diciendo cómo queremos que sean, cómo nos agrada a nosotros, a sus padres que sean y por lo tanto qué esperamos de ellos cuando sean mayores. Hay muchos adultos que tienen dificultad para expresar la rabia o para expresar una opinión simplemente porque temen que los demás dejen de quererles cuando su opinión no sea de agrado del otro. Cuando les decimos ¿qué sería de mí sin ti? Les estamos realmente transmitiendo un gran peso, una gran responsabilidad. Ellos no tienen que llenar nuestra vida, ellos no tienen que dar sentido a nuestra vida. Teníamos una vida antes de ser madres y antes de ser padres y la vamos a tener sin ellos también. Ellos simplemente han venido a completarla, a enriquecerla, pero no a llenar algo que estaba vacío. Esto es importante porque cuando enviamos ese mensaje de qué buena eres, qué bien te portas, cuánto te quiero cuando te portas bien y por lo tanto ¿qué sería de mí sin ti? Los niños están recibiendo una responsabilidad que es la de agradarnos mediante su comportamiento, la de llenar nuestra vida con su comportamiento. No les estamos dando libertad para que sientan cada una de las emociones, sean agradables, sean desagradables, sean positivas, sean negativas, entendiendo que la libertad de la que estamos hablando tiene que ver con la coherencia emocional. Soy libre porque puedo expresar la emoción que siento, regulando su intensidad para no hacer daño a los demás, pero tampoco para hacerme daño a mí misma.